¡Hola, hola y bienvenidos a Boleto y Soda! Mi nombre es Josué y sean bienvenidos a este canal. El día de hoy tenemos una notición y es que tenemos un nuevo teaser y un teaser de Superman. Al parecer cada día estaremos teniendo teasers sobre todos los personajes. A mí me encantaría ver un teaser de Darkseid. Ojalá Isaac Snyder nos cumpla eso porque sería espectacular ver un solo teaser de este personaje. Aunque creo que serán solo los miembros de la Liga de la Justicia. Pero antes de continuar, quiero recordarte que la mayoría de personas que ven estos videos aún no están suscritas. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita para que te mantengas informado. Hay video a diario, a veces hay video doble. Toda esta semana he estado teniendo video doble. Así que estamos creciendo mucho. Así que me gustaría que te unieras a esta comunidad. Y veamos todas estas cositas de Zack Snyder Justice League, de Marvel también vamos a tener, de DC en general. Y todas estas películas frikis que nos gustan tanto. Y bueno, vamos a empezar con el póster, ¿no? Vamos a empezar con el principio. Y es que, bueno, Zack Snyder solo puso Superman, hashtag, y es el hashtag que te da este emoji, ¿no? Emoji con la S gris, este, perfecto. Y vemos este Superman que se ve precioso, ¿no? O sea, es un Superman en blanco y negro. Pero este traje se ve precioso, ¿no? Es el traje negro, que bueno, así se va a ver. Aunque sea en blanco y negro, así se va a ver en la película. Y la verdad es que se ve muy bien. Estos detalles, este, metálicos en la parte del pecho, la verdad es que le quedan genial. La parte de los hombros y todo. Henry Cavill es perfecto como Superman. No sé cómo Warner no puede ver eso. O sea, eso lo puede ver todo mundo, menos Warner, que es la que lo tendría que ver. Es realmente lamentable eso, ¿no? Ahí está el logo de la Zack Snyder Justice League, streaming en 18 de marzo. HBO Max, original de Max. Y, bueno, vemos ahí cómo está su logo, también el logo atrás, que da la impresión que parece ser un logo más clásico. Un logo clásico porque, bueno, ya estamos acostumbrados a ver el de Henry Cavill con estos detallados, ¿no? Y cuando lo vemos solamente una imagen sólida, este se ve como el logo clásico de toda la vida. Vemos ahí el cielo nublado. Este es de la escena final, donde está reunida toda la liga. Y la verdad es que está impresionante este póster, que por cierto, a todo mundo le gustó. Al principio pensamos que no íbamos a tener tanto póster y estamos teniendo muchos, ¿eh? Que pensó también esta imagen, es espectacular, ¿eh? De los coleguitas, los amigos. Aquí el Superman feliz, que todo mundo quiere, que todo mundo se encabrona con Zack Snyder por no tenerlo. Zack Snyder lo dijo desde el principio. Todo este arco de Superman iba a ser para tener el Superman clásico al final. Y vemos cómo al final de la Liga de la Justicia ya es un Superman este clásico. Claro, falta Nightmare con la ecuación antivida. Pero es que eso realmente pasa en los cómics y eso sí es interesante. No son cosas que pasan en los cómics como Calvin Ellis que a nadie le interesa, ¿no? Eso sí es interesante. Pero este Superman es bueno. Es el Superman bueno de toda la vida. También ayer veíamos el de Batman. Y como vemos, pues es de esta misma escena, ¿no? Es como los pósters que hemos estado teniendo, pero de manera individual. Y la verdad es que también está brutal. Me encantó esa escena donde Superman ayuda a subir a Bruce Wayne. Me parece espectacular. Y ahora sí, vamos a ver el tráiler. Ya le quité el sonido, bueno, el teaser. Voy a quitar el sonido porque... Si no, Warner... Me caga a hostias, como dirían nuestros amigos españoles. Vamos a ver. Ahí vemos esa imagen de Henry Cavill, espectacular. Es que él es Superman, ¿eh? Es que él es Superman. Uh, aquí está la nave. Ojo, los diversos trajes, ¿eh? Ojo. Wow. Wow, gracias, Zack, por esto. El traje rojo. Pero no va a usar el traje rojo. Y ya sale con su traje negro. Espectacular. Esa es escena extendida. Wow, ¿eh? Qué espectacular se ve ahí con la capa. Wow, ¿eh? Uy, el primer vuelo es que se va a recrear. Wow. Wow. Esa escena verla en la saga Snyder Justice League va a ser algo espectacular, ¿eh? ¿Vieron ese primer vuelo? Ahora vamos a verlo otra vez. Lo tengo que ver otra vez. Es que Superman es mi personaje favorito de DC, ¿eh? Mi personaje favorito. Y lo que ha hecho Snyder con él es que me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. A ver, aquí vemos a Henry. Está como viendo los trajes, ¿no? Está paseando recién resucitado. Ves como hay diferentes trajes kriptonianos. También que hacen referencia a cómics. El traje rojo. Por cierto, es el rojo habitual. Es que la calidad de esto, como es Twitter, se ve medio mal, ¿eh? Y luego ya sale con su poderosísimo traje negro. Espectacular, ¿eh? Espectacular. La verdad. Soy yo, siento que está más delgado que Henry Cavill. O sea, yo sé que esas son escenas que se grabaron en 2017 originalmente. Pero siento que está más delgado, ¿no? Lo veía más fuerte en Batman vs Superman. La verdad, lo veía más fuerte en Batman vs Superman. Pero bueno, se ve espectacular, ¿no? Y todo el logo de la Zack Snyder y Justice League también en negro. Streaming en marzo. Bueno, y con todos los que colaboraron en esta película, ¿no? Espectacular. Ahí saliendo de la nave. Todas estas escenas sabemos que Zack Snyder es muy bueno visualmente. Así que lo hace espectacular, ¿no? Excelente los trajes, todo este diseño de las naves que lo reciclaron en Superman y Lois. Yo no lo veo como algo negativo, la verdad. Lo veo como algo bien que reciclen este tipo de cosas para que como que tiene continuidad, ¿no? El Superman que hemos estado viendo. Aunque no sea el mismo, pero bueno, tiene continuidad. Así que bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. Te invito a que dejes tu like, que te suscribas y actives la campanita. También en la descripción estaré dejando un link donde puedes apoyar este canal con donaciones. Y estaré leyendo en la caja de comentarios todos sus comentarios, ¿no? ¿Qué opinan sobre este teaser de Superman? ¿Cuál les gustó más? ¿Si este o el de Batman? A mí me gustó más este porque ya les digo que a mí me encanta Superman. O sea, a mí me fascina, es de mis personajes favoritos. Entonces por eso siempre va a ganar Superman en cuanto a preferencias personales. Pero también el teaser de ayer estuvo muy, muy bueno. Así que bueno, sin nada más que agregar, ¡Adiós!